Y cuantas veces vamos a escuchar, y cuantas veces van a criticar, y cuantas veces van a soportar, y cuantas veces van a soportar, y cuantas veces van a soportar, Yo quiero una vida libre my friend, pregúntate lo que llevo aquí dentro hoy en día, sabiduría plena para promover, la paz interior y dejar hasta toda rebeldía, porque en este mundo hay mucho mando, que cargando solo un arma se queje un yambión, y por eso hay que ser fuerte como un lion, pregúntate a todas fuerzas de Babilón. Veo mi cultura llena de violencia, música en decadencia, nadie toma conciencia de nada, balas, Babilón dispara, la gente se separa, no existe la unidad, la amistad se paga con un puñal en la espalda, falla, granja que uno calla, sigue dando la batalla. Root boy, shh, shh, a donde voy, no me dejo llevar por el lego, fuck toy, llenan esa radio con la misma basura, quema reggaeton que te numbla, el intelecto, perfecto, lo tengo bien cuidrado, escuchando buena música que ganja que lo ha grabado, siente la música que te hace pensar, actuar con positividad, caminar con seguridad y amar, oye, no busques la guerra conmigo, que no caigo en ese juego de niño, la marxilla, prende la pipa de la paz que te da la habilidad, fluye la creatividad, mantiene la serenidad, quita ya de ti lo malo, déjate sentir por la música que canto y regalo. ¿Y cuántas veces vamos a escuchar? ¿Y cuántas veces van a criticar? ¿Y cuántas veces van a soportar? 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 Positividad es lo que hace falta, la violencia ya me cansa, mi lealtad no se tranza, con mi gente al de arriba cantamos una alabanza, reggae, música, vibración para la nación, que sigue al King de Sayon, de Molina vengo yo, Ganga Q, apoyando los que critican que se vayan de aquí, los mejores cantantes no están en MTV, los reales exponen su arte, la street sigo con mi arte, para demostrarte que esto se comparte, camino jamás erguido, miro hacia adelante, parado para lo que me depara el destino, la desigualdad es una realidad, no te lo han enseñado, dime hermano si no es verdad. Música 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 Música